¿Por qué la decisión Santiago de llegar a Colombia? El mercado argentino tiene muchas similitudes y nosotros estuvimos aquí en Colombia en un congreso que organizó ACI hace más o menos dos meses y ahí nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande porque el mercado colombiano en términos de adopción de internet ha estado avanzando muy rápido y sin embargo vemos que hay un espacio de oportunidad para la investigación de mercado online que no está demasiado desarrollada Santiago, a ver, cuando uno ve tradicionalmente la investigación de mercados, pues la tradicional hasta hace algunos años se apoyaba mucho en actividades de tipo presencial, a veces encuestas, metodologías como Focus Group ¿Qué es lo que está cambiando? Que dicen ustedes, bueno, a veces muchas de esas metodologías y herramientas las estamos llevando al mundo virtual Lo que está cambiando es la sociedad fundamentalmente, entonces nosotros como investigadores de mercado que interpretamos lo que pasa en la sociedad o por lo menos intentamos hacerlo, lo que tenemos que hacer es adaptarnos a eso Antes para encontrarnos con alguien, con amigos, la única forma que había era de manera presencial, ir a tomar algo o encontrarnos Hoy por hoy hay gente que se encuentra con sus amigos a través de otros medios virtuales En función de todo esto que está sucediendo, nosotros lo que entendemos es que debemos encontrar metodologías que se adapten a esto y que además aprovechen todo esto Porque el medio online lo que permite es que la gente se exprese de una manera mucho más fluida, más extensa y entonces la investigación online lo que trata de hacer es aprovechar esas condiciones A eso iba Santiago, porque lo que uno ve, digamos que las metodologías tradicionales de investigación de mercado, una encuesta por ejemplo Muchos expertos dicen es que la gente no dice lo que realmente se está pensando, porque hay algún tipo de condicionamiento dentro de la encuesta Hay factores que hacen que la gente no revele su pensamiento más interno frente a un producto o un servicio Igual pasa con los Focus Group cuando se reúne un grupo de personas en un determinado espacio Y uno diría que de pronto el internet, las mismas redes sociales, pues permite un lenguaje más abierto, más espontáneo, más tranquilo, más libre de presiones Sí, y fundamentalmente lo que permite es desarrollar herramientas que puedan extraer esa información de la manera más genuina posible Es cierto que la gente en las encuestas no es que miente, sino que tendemos a exagerar quizás un poco Cuando a uno le preguntan algo, uno tiende a tirarlo un poquito más arriba Y en los Focus Groups lo que pasa es que hay algunas temáticas que son muy apropiadas para hacer en Focus Groups tradicionales Pero cuando vamos a temáticas que son un poquito más complicadas, cuando hay que hablar de temas más tabúes No es fácil que la gente de manera presencial frente a otro grupo de gente que recién conoce, se exprese libremente El medio online derriba bastante de esas barreras y entonces permite información muy genuina, muy sincera Santiago, ustedes al principio tenían encuestas de tipo virtual cuando empiezan con todo este universo de la investigación de mercados online Pero han venido evolucionando a otro tipo de herramientas como un Focus Group virtual, por ejemplo, ¿cómo funcionan? Los Focus Groups online funcionan espectacular porque la gente se expresa muy libremente Cuando hay que tratar temas que son un poco más complejos, quizás que tienen que ver con temas de la sexualidad o cosas así Los Focus Groups online son muy indicados, la gente es muy sincera Y respecto de las encuestas, a lo que vamos tendiendo es a que las encuestas se parezcan cada vez menos a las encuestas que conocemos En vez de preguntar, por ejemplo, no sé, qué color de zapatos te gusta más de una serie de opciones Hoy por hoy lo que nosotros tratamos de hacer es poner la imagen de una persona, un placar donde están los zapatos Y decirle que escoja los zapatos que más le gusta y que se los ponga Entonces verlos colocados de manera virtual pero en esa imagen de esa persona Y se tiende mucho a eso, a que cada vez las encuestas tengan más que ver con un juego Que con una serie de preguntas con opciones de respuestas Porque de esa manera la gente se expresa más sinceramente Santiago, algunos casos de éxito que ustedes puedan mostrar de lo que se ha hecho en Argentina Que muestren las bondades, digamos, del uso de estas herramientas virtuales al servicio de los estudios de mercado Y bueno, nosotros, un gran cliente que tenemos en Argentina Que después se fue haciendo cliente en otros países también es Unilever Con Unilever venimos trabajando hace como 6 años y hemos experimentado un montón de metodologías Me acuerdo de un caso en el año 2004 o 2005 en que una marca Pons muy tradicional Tenía que testear unos comerciales que eran un poquito subidos de tono Y entonces usamos Focus Groups Online y lo que nos permitió fue obtener información Que por medio de los grupos presenciales no hubiésemos podido Otro caso es el diario La Nación, que es el segundo diario en tirada de Argentina Con quienes desde el año 2009 hemos construido un panel online de usuarios del diario Y lo hemos mantenido hasta ahora y en el medio hemos hecho ya como 50 estudios dentro de ese panel Santiago, pero es que además ustedes de desarrollar herramientas también desarrollan metodologías Claro ¿Como cuáles? Bueno, una metodología es esta, la que te contaba del diario La Nación que se llama Opinantes Que es una metodología para la construcción y mantenimiento de paneles online propietarios Quiere decir que son propiedad de la empresa en este caso que nos contrata Nosotros lo que hacemos es utilizar todo nuestro expertise para crearlo y luego mantenerlo en el tiempo Y realizar los estudios que están planificados de antemano dentro de ese panel A ver, el tema de que también usted me contaba que a veces reclutan un grupo de personas online Esa es otra metodología que se llama Consumity y que es la creación de comunidades online más pequeñas Y por un tiempo determinado funcionan digamos durante entre un mes y dos meses Para abordar en profundidad una temática determinada Por ejemplo, tenemos un caso de una empresa en Argentina de agua mineral Donde ya el discurso sobre el agua mineral estaba como agotado Ya el cliente lo que nos decía es que no salía más información Iban a los grupos y siempre escuchaban lo mismo Entonces creamos una comunidad que estuvo presente durante un mes y medio Donde la gente debía conectarse Nosotros les hacíamos preguntas pero ellos a su vez interactuaban entre sí Nos subían imágenes de ellos mismos en la mesa familiar O se filmaban y después había misiones de consumo Por ejemplo, había grupos de gente que habitualmente consumían agua Y otro grupo que consumía otro tipo de bebidas como jugos, gaseosas y demás Entonces a unos les pedíamos que no consumieran agua durante 5 días Y al otro grupo les pedíamos que solamente consumieran agua durante 5 días Y entonces veíamos antes y después de esa misión de consumo ¿Qué es lo que pasaba con la gente? Entonces ese tipo de metodologías te permiten meterte en mucha profundidad Dentro de lo que les pasa a las personas Y de ahí surgen cosas hasta el momento desconocidas Que los métodos tradicionales a veces no permiten obtener Santiago, ¿cuál es la promesa de servicio de datos claros para el mercado colombiano? Que vamos a aplicar toda la experiencia que venimos trayendo desde Argentina De todos los ejemplos que venimos haciendo Con un total compromiso A partir de febrero va a venir, ya viene a instalarse una persona Que trabaja con nosotros hace 5 años A instalarse en Bogotá Y luego el siguiente paso es contratar un ejecutivo local aquí para Medellín Santiago, gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín Bueno, al libro Muchas gracias por haber estado con nosotros Vamos a aprovechar para contarles que también vamos a obsequiar 5 libros De innovación en la investigación de mercados Donde hay varios autores Entre ellos Claudia Castañeda Cárdenas Rafael Bonelli Camilo Herrera Marta Cecilia Umaña Salinas Varios especialistas colombianos e internacionales Que han trabajado el tema de la innovación Y sobre todo aplicado a la investigación de mercados Así pues que vamos a regalar 5 libros En la parte final del programa les vamos a contar cuál es el mecanismo Cómo pueden acceder a él a través de las redes sociales De nuestro programa Negocios en Telemedellín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!